Música Si no quieres que te pegue con la porra tiesa, compra tus monedas en IGVAUN Código PUMOFIFA, toda la descripción Muy buenas a todos chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo Y como podéis ver, estamos en un footdraft Si, 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 es un footdraft y vamos a jugar la final Y quiero que os fijéis en mis centrales, mis centrales Sergio Ramosif y Cristiano Ronaldo, normal Aquí podéis ver el banquillo, la verdad no está mal Es 187, es 187, me voy a apartar un poquito, me voy a apartar un poquito para que lo veáis Es un 187 bastante sanote, bastante sanote este 187 Ahí con Suárez arriba, Yago Falke, Neymar Neymar, lo digo ya, lo digo ya chicos Pero Neymar es el mejor jugador que he probado en todo FIFA 17 Y en este footdraft lo vais a ver el porqué Ya os digo, es muy top chicos Este footdraft es algo, un experimento social el cual quería hacer Yo digo, en vez de que me apuñalen, pues mira, hago un footdraft con Ronaldo de central Y vemos lo que pasa Eh... Vais a ver algo muy sano, muy sano chicos Este equipo, no sé, vi por Twitter que no sé quién llevaba del lateral un delantero, si no me equivoco Y ganó un footdraft pero sobradamente Y dije, hostia, yo tuve que poner a este Cristiano Ronaldo para la química de central Y digo, y si lo probamos, vamos a probarlo y a ver que tal Nos encontramos este equipo, que sinceramente no está nada mal Con Bayleev, Messi, el mismo Neymar que nosotros Douglas Costa, Koke, Augusto, Íñigo Martínez y Mangala, Rami y Oblak Y dices, hostia, pues es buen equipo Está en la final, el tío Eh... Malo no es, malo no es No sé, la valoración 186 era Correcto, nosotros teníamos más, pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Si tienes más, pues oye Haber estudiado Bueno, íbamos a empezar el partido Dije, voy a poner a Ronaldo por Falke Y dije, no, lo vamos a dejar de central Y a ver que ocurre Sí, te lo juegas en la final Pero bueno, es lo que hay Aquí como podéis ver, el tío, pues la verdad, nos rascaba bola Empezábamos tocando, tocando, tocando Y probamos el tiro con Luis Suárez La verdad, un intento con Luis Suárez de Tai Es algo que está bastante, bastante sano Bueno, minuto 8 Y ahí vamos a por el segundo intento Ojo, ya hago Falke La intenta cruzar Y nada, nada Pero bueno, aquí venía la jugada La toca Neymar Ojo, Neymar Ojo, Neymar Gol, 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 gol Sí, señor Gol de Neymar El mejor jugador que he probado en todo el juego Porque vais a ver el por qué Porque es que, chicos, ya os digo Aquí, ojito, eh Ojito, Neymar ¡Pum! Madre mía, 2-0, minuto 17 Pero Pumus, ¿cómo estás jugando? ¿Como un puto pro player? Sí, correcto Soy un puto pro player Es lo que hay No es mi cuenta principal Es mi cuenta secundaria Era un footrack que iba a tirar del cable Para hacer en un directo Y al final decidí jugarlo Y vais a ver el resultado Bueno, aquí veíamos las ocasiones que tenía el rival Ahí le metíamos cuerpo a Gareth Bale Pero se la llevaba Y al final no conseguía nada Porque Ronaldo de central se la quitaba muy, muy bien Le atosigaba bastante Y no podía hacer nada Gareth Bale contra Ronaldo de central Increíble, pero cierto Sí, chicos, sí Y aquí vamos a ver otra vez a Neymar Cómo se va Y la cruza ahí Gol Hat-trick de Neymar Minuto 32 Estábamos jugando bien Confiantes Estábamos ahí Bien, bien El tío solo había tenido esa ocasión En 32 minutos Pero bueno Ahí va a llegar otra Aquí está Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Neymar Neymar otra vez ¿Neymar? Oye, ¿va a entrar todo lo que tiene Neymar? Yo creo que sí Yo creo que sí, chicos Cuarto gol de Neymar Minuto 38 No es que lo busque para marcar Pero es que está siempre en el sitio perfecto Y cuando tira es gol Como podéis ver Dos tiros Uno a puerta a él Yo Siete tiros Cinco a puerta Lejanos, da igual Da igual Lo marcabas todo O sea, ¿qué más da? Dos de dentro del área Los demás de fuera Pero es igual Si vamos 4-0 Bueno, y va a empezar la segunda parte Ya sabéis que las segundas partes Sobre todo si haces un cambio Él metió a Robben Creo que ya lo había metido Bueno Ya veis la ocasión Pero nada Al final nada Aquí vemos a Luis Suárez Ojo, la toca Y Yago Falqué La tira muy cruzada Y se va afuera La verdad Yago Falqué No, 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 no No, no Bueno, aquí vamos a ver la jugada de Bale Ojo Bale Ojo Bale Ojo Bale Se me va para atrás Ramos Y bueno Entra fácil Neymar Cinco goles en el partido Cinco goles de Neymar Tanto en su equipo como en el mío Cuatro por mi parte Uno por su parte Este jugador es increíble Bueno, vamos a ver aquí a Messi Ojo Messi que la toca para atrás Robben Y vais a ver el handicap Esto es handicap A mi favor Chicos Chicos Sinceramente Mira que no los acostumbro a jugar Porque hay veces que se notan cosas muy raras en el futbol Este chico lo notaría Porque como podéis ver aquí Otra jugadita Entra Robben Aquí creo que sí que marca Correcto Aquí ya Bueno, mi defensa en la mierda Se caen ahí Creo que hay otra jugada Que es lamentable No sé si la habré puesto Pero bueno Lamentable mi defensa Vamos a ver el ataque Ojito, eh Su defensa es que no puede hacer nada Mira, mira, mira Cómo ha vendido ahí Y Suárez Marca a placer El 2 a 6, chicos El único gol que no ha metido Neymar en mi equipo El 2 a 6 2 a 6 En una final de footdraft Por Dios Pero ¿Soy yo o soy un puto pro player? No sé Este 2017 creo que me está sentando de puta madre Como podéis ver Vamos tan sobraos Es que iba tan sobraos Ojo, ojo a la jugada, eh Ojo, ojo Esta, esta, esta Depay Por favor Creo que tiene 4 de pierna mala Depay Es que ha tirado muy mal Es que podía haberle dado con la derecha Pero no lo ha dado con la zurda Aquí creo que ahí viene otra Ahí está Ojo Ojo, el handicap a mi favor Es que es lamentable, chicos Es lamentable Y ahí ya la para mi portero No sé, eh Yo cuando noto el handicap a mi favor A ver, la primera parte no ha habido handicap Ni hostias Porque el tío era malísimo Luego la segunda se espabila un poco Pero claro Si encima palos y demás Pues es lo que hay, primo Aquí la despejamos La controlamos Ya es nuestro el partido Bueno Un saque de portería de algún balón largo Se acaba el partido, chicos 2-6 Final de FUTRAF Yo creo que esto se merece Un pedazo de like Porque ver al Pumus ganar Una final 2-6 Y ahora vais a ver Puse la imagen De los partidos En Twitter Y hay un El primer partido Del FUTRAF Que de 5-8 Pero es que iba 1-8 Y me empecé a meter goles en propia Haciendo el gilipollas Porque eran dos chavales Que estaban juntos Y yo decía En su casa se están pegando pedras Ahí está Neymar Que sobrao En ese partido yo decía En su casa se tienen que estar Pegando pedras en la cabeza Porque macho Les estoy reventando Eran malísimos Sinceramente O sea Ahí vamos 1-8 Y bueno 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 Eran lamentable Al final quedé 5-8 Que ahora veremos Los resultados de todo el FUTRAF Porque la verdad Me la he sacado He tenido Un nivel bastante alto Así de pro player 10 de nota Para Neymar Normal Es obvio Aquí 2-6 Me importa Pumus con X Es mi segunda La cuenta Obviamente Increíble Él solo ha hecho Un tiro En la primera parte Y 5 en la segunda Ha tenido muy mala suerte Al final Este chico Porque ha tenido Hasta más posesión A ver Le ha tirado más 12 Yo 10 Como podéis ver 8-5 El primer partido Iba 8-1 4-1 El segundo 3-0 El tercero Y 6-2 El cuarto O sea Ha sido un FUTRAF Bastante easy Y no lo entiendo Porque normalmente Cuando juego FUTRAF Me cuesta bastante Me cuesta bastante Y es que noto cosas Que no noto En el modo normal Ni en FUTCHAMPIONS Ni en su puta nación Y No sé Este FUTRAF Os lo quería traer Por eso chicos Porque de hecho He puesto a Ronaldo De central Quiero que alguien Si ha jugado Con Ronaldo De central No de lateral De lateral Si que se ha utilizado De central Chicos De central Con Sergio Ramos Que me lo pongáis En los comentarios Mirad Que recompensa Sobre de jugadores únicos De 50.000 Y un sobre de mierda Pero bueno No está mal No está mal Ahora vamos a ver Las recompensas Chicos Con esto vamos a acabar El vídeo Porque la verdad Yo creo que ha estado Bastante bastante sano Creo que Es algo que Que os tenía que traer Un FUTRAF Porque este año Pues la verdad Se trae un poco Como podéis ver El primer sobre Miñolet Bueno Un poquito Sarni Pero se vende Se vende este Miñolet Así que No está mal En el segundo Vais a ver Algo Algo mejor Algo mejor Si 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 Algo mejor Tampoco es Eso espectacular Algo que ya Todo lo spoila Lo spoila Y como podéis ver Vamos a abrir el sobre No es caminante Pero sale Ese pedazo De volardo Es Muller De 87 De media Chicos Yo creo que está Muy muy bien Este Muller No me puedo quejar La verdad Que con un FUTRAF Tan fácil Que te den un sobre De 50.000 Y luego te salga un Muller Que tampoco es que valga una pasta Pero Ahí está Nos sale también William Carballo Marquinhos Bueno Buenos jugadores Van Anjol Tío Teno Tío Teno Y nada más chicos Así que aquí Os voy a dejar Espero que os haya gustado Espero que dejéis un buen like Si os ha gustado Y nos vemos En la próxima Chau ¿Qué pasa bro? El FIFA ya daña que lo pare Si Pumus saca un vídeo es algo insane Para los chavales Se nota Se enteras a la loca Que si ganas un partido Me importa No hay otra razón Jugar hasta que sangre los ojos Hago un Paco Pero en otro equipo de cojos Recojo este micro Y le canto a Pumuki Que si hace un directo Se forma overbooking Suscríbete Dale a like cabrón ¿Qué pasa Pumus?